Que hola amigos, bienvenidos a un nuevo video aquí en YouTube No acepte Corte Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión vamos a hacer algo que me causa curiosidad más a mí que a ustedes El punto es que muchos de ustedes me preguntan Oye Alex, y como le haces para peinarte O como le haces para majarte las agujetas O como le haces para jugar videojuegos con tus manos Con tus garritas Como le haces para pistear Como le haces para agarrar la caguama Para comer Para hacer diferentes cosas Entonces eso lo vamos a resolver en una serie de videos Que espero les guste La cual vamos a llamar ¿Cómo hago esto con las manos? Así que vamos a comenzar Podrío pronto Miren, no traigo tenis Bueno, vamos a cambiarnos los tenis Y vamos a ponernos unos más bonitos Va Ahora sí amigos Vamos ya a bajarnos los tenis Primero una petadita Siempre buena Cruzamos Voy a tratar de hacerlo lo lento posible Para que lo puedan ver Con Busco mayor detenimiento Yo la verdad me hago Sencillo No me gustan los dobles Porque yo Ese sí es un pedo Quitárselos Ya está Dios Vamos con el segundo Apretadita Cruzamos Usamos nuestro dedo pulgar Usamos el dedo de todo uso ¿Ves? Apretamos Acá usamos el otro pulgar Y cruzamos aquí El dedito este Es clave Amigos En todas partes Lo van a ver Ese dedito Y listo Ahí estamos ¡Listos! ¿Eh? ¿Qué tal? Vamos con el siguiente Estamos aquí en el baño Porque Una de las preguntas Que más me hacen es ¿Cómo te peinas? Seguramente era cuando Tenía el pelo largo Ya me lo corté Si no has visto el video De cuando me lo corté Por aquí te lo voy a dejar Pero Pues menos vamos a peinar ¿Verdad? Porque también es una duda Que Pues dicen ¿Cómo le haces? Vamos a ver Vénganse Ya se no secó el pelo Así que O sea Mojarlo ¡Uyala! No se no secó el pelo No se no secó el pelo No se no secó el pelo Por si quieres Se me hace una pendeja Que estoy grabando Como peinarme La cara de pendejo No se no secó el pelo No se no secó el pelo No se no secó el pelo Amigos Bueno Una de las dudas Muy extraña Por cierto Que me hacen Es ¿Cómo le haces para comer? Bueno No he desayunado Entonces Se me antojaron los taquitos Así que Vamos a los taco fish Taquitos de pescado Vénganse Vámonos Te encargo una Pepsi ¿Una Pepsi? ¿Pongo yo? Sí, por favor No es verdad Así, vamos A mí me vale verga Me va a dar Un queso tóteo, por favor Un queso tóteo en plato grande ¿Pero qué? 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 ¿Algo más en su plato? Esto ¿Pero qué? ¡Pero qué? ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡Pero qué! Gracias por ver el video. Amigos, pues tenía hambre, de hecho no había desayunado y nos vinimos a comer un rico pescadito. Amigos, pues ya nos pedimos un traquito. Este les voy a explicar lo que es. Es un chile lleno de queso, capeado, y le ponen camaroncito, lo pican, le ponen camaroncito. Así que, pues vamos a darle una mordida, pero antes, la neta, la neta, pero se puede hacer doble, se puede hacer doble. Entonces, vamos a hacerlo doble. Y esto no es por, no es porque, ay, es que no puede, no. Esto es porque, mexicano. Hermano, no lo vamos a hacer doble, vamos a hacerlo más grande. ¿A ti te gusta que te lo hagan grande? Comenta si quieres que te lo hagan grande. A mí no es fácil, pero que me lo hagan grande. Marica. Marica. La neta. Aquí. Hacemos esto. Listo. Ay, 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 qué rico, qué rico. Ya, Alex, ¿cómo te tardes? Ya voy, esperen. Agajas. Le digo. Mi heredito siempre te va a ser útil. Ay, papalute. Aquí les voy a hacer un dos por uno. Y la gente me pregunta, ¿cómo abres un hor fresco? Fácil. Finche plástico culero de la Pepsi. Coca, patrocíname, ¿no? Porfa. No, mamá. Ven nomás. Así, mero, lo echamos en el vaso. Probesito. Ah. No, mamá. ¡Suscríbete al canal! 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 pero es para efectos del video